Aquí vamos ya a retirarnos de Beckerfield porque va a ser un día muy caliente el día de hoy. Vámonos a Morro Bay. A la piedra del volcán del Morro Bay. A ver, si sabías que era una gran piedra de volcán, es una piedra de volcán social. Morro Bay. Vamos para el Pismo Beach también. Ya no se hagan, hombre. Ya se preparan las ocho. Niños. Hola, chis. Bueno, llegamos a Pismo Beach y ya no se hagan, hombre. Ya llegamos a Morro Bay. ¿Puedes buscar ahí? ¿Nos vamos a caminar? ¿Sí? Ok, mi Mario. Ya llegamos aquí. Allá está la piedra. Ahí está el mar. Mucho turista. Está bonito. Ok, Mario. Ya llegué. Aquí está. Allá está la roca del Morro Bay. Y aquí, usted puede pasear en barco. O hacer kayak. Rentar una canoa. Para los que no entienden. Para los que forman con el de kayak, es canoa. Chalupa, pues, así como aquella doña que no haya. Una chalupona. Vamos a ver qué hacemos. Y aquí estamos. Allá está la piedra. El Morro Bay. Atrás. Ok, ponte el telefonón para abajo. Mándale ríete, Chichil. A ver si está grabando videos, Chichil. Un besito. Están pasando por videos. Están pasando por videos. Ok, mamá. Esta es la piedra. Pero la piedra del volcán es diferente. Como la de los morcajetes. Y yo no lo veo que sea como los morcajetes. Bueno, ya me vine para acá, para el otro lado de la piedra. Hasta la piedra. Y aquí está la playa. Una playa abierta. Está. Está bonito. Está lleno de gente. Está bonito aquí. Está lleno de gente. Vamos a darle para allá. Ok, llegó la hora de la comida. O la cena. No sé. Alexis, quítate esa máscara. Quítate esa máscara. ¿Eh? Desde que hay mucha gente. La verdad es que si quieres sushi. ¿Dónde chingados vamos a agarrar sushi ahorita que iba a decir? ¿Qué no hay? Está muy bonito el día. Lo que sea, cada quien está muy bonito el día. Valió la pena. Malesi, abraza a tu mamá. Abraza a tu mamá. Vamos a aprovecharme. Este es un steak. Más oto, ¿qué se pime? Lo que te pide. Sí, sí. i'm a hot air balloon that could go to space with the air like i don't care baby by the way because i'm happy clap along if you feel like a room without a roof clap along if you feel like happiness is the truth clap along if you feel like that's what you want to do here come bad news talking this and that well give me all you got and don't hold it back well i should probably warn you i'll be just fine no offense to you don't waste your time here's why because i'm happy clap along if you feel like a room without a roof clap along if you feel like happiness is the truth clap along if you know what happiness is you because i'm happy clap along if you feel like that's what you want to do bring me down canaan bring me down your love is too high bring me down canaan bring me down i said i tell you now bring me down canaan bring me down your love is too high bring me down canaan bring me down i said clap along if you feel like a room without a roof clap along if you feel like happiness is the truth clap along if you know what happiness is you clap along if you feel like that's what you want to do clap along if you feel like happiness is the truth clap along if you know what happiness is you clap along if you feel like a room without a roof clap along if you feel like happiness is the truth clap along if you feel like happiness is the truth ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!